¿Cómo puede ser que una película que habla de feminismo anticapitalista se haya convertido en la película del verano? ¿Cómo puede ser que haya sido bien recibida por la crítica y por el público que va al cine a entretenerse? Creemos que el mecanismo que ha convertido este blockbuster en una máquina de guerra feminista es el concepto de caballo de Troya. En este vídeo queremos relacionar Barbie con Pedro Páramo, con Rojo y Negro, con Vargas Llosa, con Neuromante, con Belengo Peggy, con Tintín y con Edgar Allan Poe. Y vamos también a desvelaros esa noticia, que son dos noticias en realidad, que os prometimos al final del curso pasado y que, bueno, ya está bien que la digamos. Bienvenidas a Cómete la sopa, Kafka. Habíamos dicho de ponerlo en femenino, ¿no? Sí. Para entrar en el siglo XXI. Bueno, ¿cómo estáis? Nosotros muy bien, después de ocho semanas de vacaciones con el canal. Se supone que íbamos a tomarnos un mes en agosto, pero bueno, luego ocurrieron cosas y nos hemos tomado más. Casi son dos. Que, bueno, que tenemos ganas de estar aquí, a pesar de lo enlatada que pueda sonar la frase. Y os contamos esas dos sorpresas que os dejamos en el último vídeo al final. Bueno, la primera es muy bestia y la segunda no es tan bestia, pero también es bestia. La primera es que voy a publicar la... voy a publicar mi primera novela. ¡Guau! Sí, joder, qué guay. Qué guapo, ¿no? Pero no os podemos contar más cosas porque no me dejan. Entonces, o sea, no es hype, ¿eh? Es verdad que hace tan bien de hype, pero es verdad. Antes que diga nada, estamos muy contentos. Emilia está muy nerviosa, pero yo estuve muy contento porque es un pedazo de novela. Yo la he leído y ya os contará ya más cuando puede y quiera, pero la novela está muy bien. Pero no podemos dar ni el título. Que no, que no. Pero vamos, que ya... Vale, la segunda noticia que queremos contaros para este inicio de curso... Bueno, es que venimos súper currados, ¿eh? Porque tenemos... bueno... Aquí arriba. ¡Aquí arriba venimos! Pero ni la editorial, ni nada. Que no. La segunda noticia es que los talleres de escritura Fuente Taja van a patrocinar el canal. Tenemos patrocinador. ¡Guau! Bueno, como sabéis, nosotros no ganamos nada de dinero por estos vídeos, lo que nos da la publicidad, que pudimos empezar a poner hace poco y que, bueno... Que es muy poquito, como sabéis. Tener un patrocinador en el canal nos va a permitir, sobre todo, empezar a comprar algunas cosas técnicas que nos van a facilitar un poco la vida. Por ejemplo, nos hemos comprado ya un brazo mágico y una cosa para sujetar el iPad viejo que usamos como pronter, porque antes lo atabamos con una cuerda y muy épico. Un brazo mágico. Solamente el nombre ya merece la pena comprarse, un brazo mágico. Pues vamos a... bueno, que... Tenemos también pendiente un aro de luz. Eso. Que lo vamos a comprar también. Un día os enseñamos lo que tenemos. Con el patrocinador lo vamos a petar. Este vídeo ya es un vídeo patrocinado y luego os contaremos alguna cosa más. ¿Estás preparando las entrevistas? Venga, ya. La televisión. Preguntábamos al comienzo de este vídeo. ¿Cómo puede ser que una película que habla de feminismo anticapitalista se haya convertido en la película del verano? ¿Cómo puede ser que Barbie interese a críticos y a personas que van al cine a entretenerse? Entonces, creemos que Barbie funciona como un caballo de Troya. Ahora explicamos a qué nos referimos. Y desde este concepto saltaremos a la literatura y nos preguntaremos ¿por qué hace falta un caballo de Troya? Y luego hablaremos de Stendhal, de Poe, de Harper Lee... ¿Cómo se siente uno después de publicar su primera novela? Sí. Vale, ya. Barbie ha sido la película del verano. Ya antes de su estreno, lo comentaba con Emilia, yo le cogí un montón de manía. Pues un poco debido a la enorme promoción, ¿no? La que hizo con Oppenheimer, que era como su rival en la taquilla. Preguntábamos, me preguntaba qué podía surgir de la unión de Mattel con el Hollywood... Mattel, Mattel, ¿no? Mattel. ¿Qué podía ofrecer una película sobre una muñeca que ha impuesto a las niñas el canon de belleza más injusto? Bueno, pues ha salido bien y a nosotros nos ha gustado un montón, la hemos disfrutado un montón, ¿verdad? Su directora, Greta Gerwig, autora de Lady Bird y de la última adaptación de Mujercitas, ha conseguido un blockbuster feminista, divertido, irónico y que gusta mucho a todo tipo de público, que es lo que más nos ha flipado. La película, si no la habéis visto, tiene un montón de momentos maravillosos. No vamos a desvelaros nada que no podamos, claro. Pero, yo qué sé, hace una crítica más que evidente al patriarcado, al capitalismo neoliberal... No sé, hay mil ejemplos, ¿no? Hay un momento como cuando Ken intenta instaurar el patriarcado en algún modo de barriolar... Es un placer verla y decir, ¿cómo puede ser que esto esté en las salas de cine? Entonces, es que te despelotas. O sea, yo sonreía como de placer, como de máquina de guerra, de verdad. O sea, ¿cómo puede ser que este discurso se esté escuchando en una sala de cine? Pero de verdad, ¿eh? Pero es que además hay muchos niveles, porque hay un momento en que las muñecas están ahí como bailando, cantando, ahí todo en plan de rosa, y de pronto la protagonista se para y dice, ¿habéis pensado alguna vez en la muerte? Hace cron, se para todo, se para la música, es como, Dios mío, de repente la realidad, ¿no? Es como, es buenísimo. Macho. Un macho. Javier Zurro, periodista, escribió en eldiario.es una reseña con el título Barbie, el divertidísimo blackbuster feminista que el mundo necesitaba. Y subtitulaba más abajo, Greta Gerwig sorprende con un caballo de Troya en forma de taquillazo infantil. Este artículo nos llevó a hacernos la pregunta que nos planteábamos al principio. ¿Cómo es posible que Barbie, con ese tipo de mensaje político, haya tenido ese éxito comercial? Es que es un placer ver Barbie por eso, por decir, ¡Ah, lo están escuchando niñas ahora! ¡Lo están escuchando niños! Habremos ahora del caballo de Troya. Seguro que todos conocéis el mito. Una gran alianza de ejércitos aqueos, que por lo visto eran griegos, tratan de tomar la ciudad de Troya. ¿Los saqueos? Sí. Después de diez años de lucha, a los griegos se les ocurre la idea definitiva y construyen un caballo enorme de madera, que llevan a la ciudad de Troya como ofrenda a Atenea y símbolo de su rendición. Los troyanos primero miran el caballo, mitad con sospecha, mitad con desdén. ¿Cómo os quedas? Como este caballo aquí... Este caballito aquí, que nos han dejado aquí en la punta. Y más tarde deciden abrir las puertas de la ciudad, meter el caballo dentro y festejar su victoria. Pero dentro del caballo van escondidos soldados griegos. Y después de la fiesta, cuando los troyanos están dormidos y desarmados, los griegos, capitaneados por Odiseo, salen del caballo y toman la ciudad de Troya. ¡Fuerte, eh! Sí. ¡Uh! No sé cuál es la moraleja. ¡Moraleja es como... no te fíes! ¡Ten cuidado con los aqueos! Dicho de otra manera, los griegos, bajo la apariencia amable e inofensiva de un caballo, cuelan dentro de la ciudad de Troya una máquina de guerra que acaba destruyendo a los troyanos. Esta es la estrategia de Barbie. Bajo la apariencia amable de un blockbuster familiar e inofensivo, la película introduce dentro de una sala de cine palomitera un mensaje político feminista, radical y antipatriarcal. Esta estrategia no tiene nada que ver con otro tipo de cine o de literatura que es explícitamente política y que no esconde su mensaje ideológico bajo ningún caballo de Troya. Un ejemplo de este tipo de literatura, a la que no nos queremos referir en este vídeo, es la literatura, los libros de Almudena Grandes, sobre la guerra civil en España y sobre sus vencidos, que no es un caballo de Troya porque muestra, sin tapujos, su intención. Si os interesa el tema, os dejamos este vídeo en el que hablábamos de literatura política y reseñábamos Space Invaders de Nora Fernández. Bien, ¿no? Bueno, no he podido hacerme mi nuevo peinado, que ya no es tan nuevo, porque no me ha dejado victor, porque vamos con prisa. No, y porque... Ah, la Emilia va a publicar un libro, tal... Claro. ¿Alguna vez nos habéis preguntado dónde nos hemos formado Emilia y yo? Pues buena parte de lo que sabemos lo hemos aprendido en los talleres de escritura Fuente Taja. Como sabéis, tanto Emilia como yo trabajamos allí. Somos profes de escritura creativa y de novela. A partir de octubre arrancan dos nuevos cursos en Fuente Taja. El Integral de Narrativa, que yo he ayudado a diseñar, y en el que los dos, Emilia y yo, vamos a trabajar como profes. Es un curso que trata básicamente de responder a la pregunta ¿qué necesita conocer un escritor? Y no solo que necesita sobre literatura, sino también sobre arte, sobre filosofía, sobre la propia industria del libro. Los profesores que responden a esta pregunta fundamental son novelistas, son críticos, profesores universitarios, editores... Queremos hablaros también del Máster de Creación Poética, que a mí me interesa especialmente, porque llevo tiempo con la intención de apuntarme a un taller de poesía. El Máster de Creación Poética arranca también este octubre y está dirigido por Gonzalo Scarpa, y tiene un claustro de profesores con gente muy, muy interesante. A mí el que más me llama la atención es Mariano Peirú, que ha escrito un libro, Tensión y Sentido, sobre... bueno, sobre... ¿cómo lo llamaría? Sobre ensayos sobre poesía, sobre crítica poética, y es un libro buenísimo. Yo a Peirú le tengo enfilado, porque creo que va a ser súper buen profesor. También participa Jorge Richman, que a mí es un poeta que me interesa mucho, y bueno, y otros muchos. Y para los que no vivís en Madrid, Fuente Taja estrena también en octubre sus nuevas sedes, y un montón de talleres nuevos, que bueno, podéis cruzar también vía Zoom. Ah, una cosa importante. Os dejamos en la caja de comentarios el enlace a los nuevos másteres y los cursos. Si vais a inscribiros o si vais a pedir información, a nosotros nos vendría muy bien que lo hicierais a través de esos enlaces. Pero volvamos a Barbie y a su caballo de Troya. ¿Por qué es necesario un caballo de Troya? ¿Y por qué no se menciona de manera explícita la ideología en una película o en una novela? Pues la respuesta es muy sencilla. Porque la política y la ideología está mal vista en el cine, en la literatura y en el arte en general. Dice Belengo Pegui en un pequeño ensayo que mencionar la política en una obra literaria es como un pistoletazo en medio de un concierto. Es decir, algo que resulta grosero y totalmente fuera de lugar. Belengo Pegui toma el título de su ensayo de Stendhal, que ya en 1839 en su magnífica novela La cartuja de Parma ¡Ah! Tienes edición de cátedra. ¡Qué guay! Pedazo de novela. Si no la habéis leído es una gozada como escribe Stendhal. Hacía mención a esta grosería de hablar de política en la literatura. Y no es el único que lo hace. El escritor y académico de la lengua Antonio Muñoz Molina tiene dicho en una entrevista de 2015 en el Confidencial que la figura del autor comprometido es una moda que limita la creación literaria porque el arte se hunde cuando se politiza. Algún día tenemos que hacer un vídeo y pensar juntos por qué puñetas hemos asumido que es de mala educación hablar de política en una novela o en la cena de Nochebuena. Cuando hablas de la política imperante no hay ningún problema pero cuando explicas el discurso político que hay debajo de un montón de acciones cotidianas es cuando la gente se empieza a poner nerviosa. Totalmente. Pero por ahora quedémonos con esa regla no escrita que fuerza a creadores, a creadoras como Greta Gerwig a dar un pequeño rodeo y utilizar el caramelo de una buena historia bien narrada pues eso para colarnos política de primera. Parece más o menos claro que hablar de política explícitamente en el arte en general y en literatura es problemático. No es que no se pueda hacer pero es problemático. Así que esperamos haberos convencido en este punto del vídeo de que el caballo de Troya es una máquina de guerra muy útil porque es capaz de esconder una ideología bajo una forma amable y aparentemente inocua. Barbie es uno de los ejemplos más recientes en el cine de caballo de Troya. Vamos ahora a los ejemplos en literatura. Y el primer ejemplo que queríamos poneros es el de Mascaró el cazador americano que es un libro increíble de Haroldo Conti. Hicimos un vídeo sobre él que os dejamos por ahí. Qué bueno Haroldo Conti qué bueno el cazador americano. Conti fue un escritor de la generación del 60 en Argentina que fue asesinado por la dictadura de Videla. Creemos que Mascaró el cazador americano es un caballo de Troya porque bajo una forma amable bajo la historia de unos personajes que sólo quieren montar un circo Conti nos va metiendo otra cosa un mensaje libertario que explota al final del libro. En el plano de la historia parece una historia ligera pero por debajo también es una máquina de guerra profundamente ideológica. Y además literariamente es increíble porque está escrito de una manera maravillosa. Es que nos gustó mucho. Es que Conti escribe muy bien. Sudeste, la vida, tiene novelas maravillosas. Otro gran caballo de Troya de la literatura es sin duda Matar a un ruiseñor de la autora americana Harper Lee. Una deliciosa novela llena de ternura, llena de humor, contada desde la mirada inocente de una niña pequeña con millones de lectores en todo el mundo y que fue todavía es hoy un alegato contundente contra bueno, contra muchas cosas pero especialmente contra el racismo de los Estados Unidos. La novela tiene además un trasfondo biográfico. Harper Lee nació en Alabama en el sur de Estados Unidos. Ya sabéis, estos estados tuvieron hasta muy tarde conflictos serios con el tema de la esclavitud. El padre de la protagonista Atticus Finch parece estar inspirado en el padre de la escritora y bueno, pues qué más deciros que es una estupenda lectura que siempre da gusto leer y que desde luego es un caballo de Troya. La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa de cuando Mario Vargas Llosa era demócrata y escribía bien. Están las dos cosas conectadas curiosamente. Este libro, sí, es edición de Círculo de Lectores la pillé de segunda mano. Bueno, luego la abres y es un poco chufa como esta que es como rojo aquí pero bueno, mola. Este libro cuenta del asesinato del dictador de la República Dominicana Rafael Trujillo y las consecuencias de ese asesinato 35 años después. Tiene una trama muy buen construida, tiene acción, varios personajes protagonistas y varias historias dramáticas. Es decir, Vargas Llosa nos cuenta en la fiesta del chivo una buena historia, sobre todo una buena historia, todo un bestseller. y con esa historia envuelve una crítica tremenda al régimen dictatorial de Trujillo, caballo de Troya, de Manuel. De Manuel. Sigo yo, el jardín de Venus, de Samaniego, también el Círculo de Lectores, qué casualidad. Sí, pero el tuyo no es de chufa, o sea, es de verdad. Esta edición es bonita, sí, además con estas cositas así. Ah, sí, el mío también, pero yo no uso eso. ¿Tú no usas esto? ¿No? ¿Tendrá un nombre esto? Luego lo buscamos. Ilito. 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 Feliz María de Samaniego era un autor de ascendencia noble del siglo de las luces que escribía fábulas didácticas, moralizantes, en verso, pues al modo de sus maestros griegos. Fábulas tan conocidas como el cuento de la lechera o la cigarra y la hormiga tienen su versión en Samaniego y seguro que las conocéis. Pero ocurre que como buen noble ilustrado, Samaniego también tenía su lado transgresor, su lado pícaro y su biblioteca ahí escondida, ¿no? Su biblioteca secreta. Me está dando una vergüenza. Escribía una colección de cuentos eróticos, también en verso, que disfrazados bajo el humor y bajo un sexo un tanto naif, hacen una crítica a la iglesia, a la moral hipócrita. No sé, echarles un vistazo porque son muy divertidos. A mí hay uno especialmente que me gusta mucho que se llama El conjuro. ¿Ah, sí? Está muy bien. Ah, lo voy a... Y que si lo leís en alto, ya es mucho más divertido todavía. A ver, ¿puedes leerlo un poco? El conjuro. De un tremebundo lego acompañado fue a exorcizar un padre jubilado a una joven hermosa y desgraciada que del maligno estaba atormentada. Mejor no sigas porque tiene pinta de que o quieres seguir. Vale. Slavomir Mrozek. Víctor tiene aquí estos dos estupendos libros suyos de acantilado. Qué bonitos. Sí. Son cuentos los dos. Es un escritor, dibujante y periodista que nació en Polonia en 1930 y vivió allí durante la Segunda Guerra Mundial, así que os podéis imaginar lo complejo de su posición política. Después de la Segunda Guerra Mundial se unió al Partido Obrero Polaco. Sin embargo, en 1963 dejó Polonia y unos años después se manifestó explícitamente en contra de la invasión de Checoslovaquia liderada por la Unión Soviética. Sus cuentos son cortos, parecen inofensivos, pero dentro de ellos está escondida, agazapada, una crítica feroz a los regímenes totalitarios. Literariamente valen un montón y desde luego un caballo de Troya. Son cortos todos, ¿no? Son muy cortitos. Los que he leído son cortos. Sí, son muy bellos. Es muy, o sea, súper reconoce porque no hemos hablado más de Monozec. Haremos un vídeo algún día. Todos los ejemplos que hemos trabajado hasta ahora tienen una ideología más o menos cercana a nosotros, pero desgraciadamente, claro, esto del caballo de Troya también funciona para el otro lado. También lo usan... Los malos. Los malos. Un ejemplo lo tenemos en el cómic de Tintín, Tintín en el Congo. Parece un texto inofensivo con dibujitos, pero es un texto en el que enseguida aparece un discurso colonialista y racista pues un poco asquerosito, ¿no? Pero el caballo de Troya no acaba aquí. Hemos encontrado una segunda manera de entender el caballo de Troya que hemos sacado de un texto de Monique Vitic, escritora, lingüista y teórica lesbo-feminista que mencionamos en el último vídeo de resumen de lecturas. Dejamos por ahí. Al menos en España el texto sobre el caballo de Troya que es el título que lleva está recogido en el libro de ensayos de Vitic El pensamiento heterosexual. Vitic nos dice que toda obra literaria importante es un caballo de Troya en el sentido de que propone una forma nueva. Una forma que tarda en ser aceptada como los troyanos tardaron en aceptar el enorme y extraño caballo griego dentro de la muralla. Tardaron en aceptarlo y en meterlo dentro. Hacer lo suyo eso es. Pero una vez que esa forma nueva es aceptada se convierte en una máquina de guerra y vuelva inútiles e ineficaces las formas literarias anteriores. Es decir, la definición que da Vitic del caballo de Troya tiene que ver con la forma del texto literario. Con que ese texto literario sea capaz de romper las formas anteriores. Así que después de todo lo que hemos hablado antes del caballo de Troya de Barbie o todos los ejemplos que hemos dado cabe preguntarse ¿pero entonces en esta segunda definición dónde está la ideología? O dicho de otra manera ¿dónde está lo que el texto cuenta? Lo que otras veces en este canal hemos llamado el fondo del texto. Aunque parezca que no está ahí porque en literatura ¿cómo se construye ese fondo? ¿Cómo se consigue que el texto cuente lo que cuenta? Se consigue dice ella trabajando con la materialidad de las palabras. Digamos que en literatura las palabras tienen dos funciones por decirlo así un poco naif. La primera digamos que lo que objetivamente dicen su sentido convencional si yo digo por ejemplo estoy triste pues se entiende que estoy triste. Estás triste. No, estoy contenta. La segunda función entre muchas comillas es lo que Wittig llama la materialidad de las palabras la forma de las palabras que es la materia prima del escritor. Es lo que el escritor de una obra literaria debe trabajar debe pelear con la forma de las palabras para conseguir expresar lo que quiere expresar. No vale en términos generales en literatura decir estoy triste. En literatura vale mucho más os vamos a leer un poema de Pizarnik esta lila se deshoja desde sí misma cae y oculta su antigua sombra he de morir de cosas así. Pues eso vale esto es literatura y estoy triste no es literatura es otra cosa. Lo que queremos decir lo que viene a decir Wittig en ese pequeño ensayo es que en literatura el sentido de un texto lo que el texto dice lo que el texto cuenta se construye a través de la forma. En literatura no existe un contenido al margen de la forma. Se ha perdido el nombre del hilito. Es verdad. Ahora utilizamos marca páginas o el dedo. Volvamos ahora a la definición de Wittig de caballo de Troya. Para Wittig un caballo de Troya es una obra literaria que es rupturista en la forma y que precisamente por esa ruptura vuelve inútiles las formas anteriores. Pero claro si una obra literaria es rupturista en la forma también será rupturista en su contenido también será un caballo de Troya en su contenido en su ideología en su fondo de alguna manera. Porque no se pueden separar esas dos cosas. Porque en literatura el fondo es forma y la forma es fondo. Un ejemplo claro de caballo de Troya en la forma lo tenemos claramente en Edgar Allan Poe que nosotros tenemos en una edición de Alianza con traducción de Julio Cortázar. Los franceses tienen la suerte de haber escuchado a Poe con la traducción de Baudelaire y nosotros tenemos la suerte de poder leer a Poe con la traducción de Julio Cortázar. O sea que ole Julio Cortázar. Y ole Poe. Antes de Poe los relatos y los poemas eran alegóricos, tenían un contenido moral, una intención didáctica, tenían como algo que decir con lo que decían. Poe cambia eso radicalmente. Su forma nueva pone el acento en las acciones, en la atmósfera, en la belleza intrínseca de lo que se cuenta, en la verosimilitud y con esas formas y con esas formas nuevas reinventa el cuento moderno y con él el género de terror y el género de ciencia ficción y el género de detectives, la novela negra y todo lo que viene detrás. Después de la caída de la casa Usher o de los crímenes de la calle Morgue, ya nada volverá a ser igual. Poe consigue que todo lo anterior, lo que decía antes Emilia, quede automáticamente viejo y trasnochado. No sé cuál es vuestro cuento preferido de Edgar Lampoe, para mí hay uno estupendo que es El retrato gual, una delicia de historia muy cortita que habla del arte, que habla de la vida, que habla del arte imitando a la vida, una bomba de relojería, un caballo de Troya hecho con forma. Rulfo de Pedro Páramo. Hicimos un vídeo de un cuento suyo de Talpa. Sí, os dejamos por ahí, pero bueno, qué decir de de Pedro Páramo, es una novela maravillosa, es una novela obligatoria, yo creo, es que además no está traducida, o sea, la podemos leer en su versión original, es una novela increíble. Desde luego es rupturista en la forma, no hace falta decir mucho más sobre eso, está inscrita dentro del realismo mágico y leerla es meterse en un lugar muy bello. Tenemos una amiga mexicana, poeta, Ina, que decía, que hablaba el otro día de cómo Rulfo en Pedro Páramo ponía el acento en esa gente pobre, rural y cómo la muestra sin condescendencia. Los amantes de la ciencia ficción tenéis también el neuromante de William Gibson, otro claro ejemplo de caballo de Troya en la forma Gibson, lo escribió en 1984, yo tengo aquí una edición de Minotauro, si no es de esa fecha desde poco más allá, estupendo libro. Negromante tiene una forma oscura, una forma radical y un estilo muy fresco que mezclaba los clásicos de la novela negra con temáticas del ciberespacio, del ciberespacio, fijaros, en el 1984 creo que no estaban inventados. Inauguró el cyberpunk, un subgénero de la ciencia ficción que cambió el género por completo y le dio un nuevo impulso con ramificaciones en el cine y bueno, en la contracultura en general. Magnífico libro. Otro ejemplo que hemos decidido poner aquí ha sido el de Stendhal, ya sabéis. Hoy estamos mucho con Stendhal, ¿no? Stendhal para arriba, Stendhal para abajo. Claro, sí, por Belén Gopégui. Bueno, es que los realistas son como un ejemplo súper... Hablar de literatura y política, los realistas son maravillosos. Si tienes que hacer eso con las vanguardias también, pero es más... Más difícil. Te pillas más los dedos, ¿no? Stendhal. Ya sabéis, es escritor francés que nació en 1783 y que fue uno de los primeros representantes del realismo, movimiento literario que rompió con la estética y la mirada del romanticismo. El caso es que como en los ejemplos anteriores, la ruptura que hace Stendhal en rojo y negro y la lectura que hace el realismo con el romanticismo no supone una ruptura solo en la forma, sino también supone una ruptura en la mirada. No se puede escribir una novela realista con una forma romántica. Es imposible. A mí me gustó mucho Rojo y negro, lo disfruté un montón y tengo muy pendiente La cartuja de Parma, que estoy viendo que Víctor lo tiene en esta edición de cátedra que va a ser la que me... la que te va a dejar. Yo prefiero La cartuja de Parma, pero bueno, Rojo y negro es un librón, claro, eso está claro, pero La cartuja de Parma es nada. No sé, teníamos mil ejemplos más, pero bueno, en realidad es que lo que acabamos viendo es que toda obra de arte no sé si os parece es un caballo de Troya. No sé si en un sentido necesariamente ideológico, pero desde luego estético. ¿Hay algo, nos preguntamos, más inocuo, más inocente y al mismo tiempo más socavador, más revolucionario que el arte? Joder, yo no sé. ¿Cuántas veces leemos novelas en las que la trama es simplemente ese caramelo, una zanahoria que el lector, que el autor pone delante de la cara al lector simplemente para meterle en su mundo, para comunicarle eso que le quiere comunicar? ¿A ti te parece que comete la sopa Kafka es un caballo de Troya? en el mejor de los casos. ¿En el mejor de los casos? ¿Es que sí o no? O sea, que si tuviéramos una súper repercusión de tal como Barbie, pues seríamos un caballo de Troya. Pues entonces no lo somos. Entonces ahora somos como una zanahoria, más bien. Una zanahoria. Eso, no llegamos a caballo de Troya, llegamos a zanahoria. Sí, yo creo. Está bien. Bueno, contadnos qué os parecen estos libros que os hemos mostrado, qué os parece la idea del caballo de Troya también. ¿Habéis visto Barbie? ¿Os ha gustado Barbie? Eso, si nos ha gustado Barbie, eso es. Y nada. Y nada, que os iremos contando cuando Emilia quiera, cuando Emilia pueda, sobre esa novela que va a publicar. Sí. Y que es muy buena, es muy buena. Chao. Chao. Vamos a mirar lo que es el hilito este y os lo diríamos. Diríamos si este tiene un nombre o lo vamos a decir. Hilito. Hilita.